Bueno, como adelantábamos recién, me encuentro con el director de Tecnología Educativa de la UNLAR, Marcelo Martínez, que ha venido a charlar un rato con nosotros. Marcelo, contanos, bueno, ¿en qué está trabajando tu área esta dirección que ha sido creada relativamente hace poco en la UNLAR? Sí, así es. Nuestra área se llama Dirección de Tecnología Educativa. Bueno, dependemos de la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la UNLAR y tenemos dos años de vida aproximadamente. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo de la Dirección de Tecnología Educativa? Bueno, nuestro objetivo básicamente es colocar en agenda para toda la comunidad universitaria lo que es la tecnología educativa aplicada al nivel superior, a la educación superior. Para ello, hemos hecho muchos abordajes, principalmente en el profesorado de nuestra universidad, preparándolo para el uso de estas tecnologías. Y también hemos previsto un uso intensivo de las plataformas virtuales de aprendizaje que tenemos habilitadas, tanto para las carreras que son presenciales, que es el fuerte que tiene nuestra universidad, y que queremos de alguna manera trabajar con el uso de las tecnologías, llevándola a una semipresencialidad y una virtualidad total, como también de algunas carreras y cursos que ya están en modalidad semipresencial o totalmente en línea. Bueno, vamos un poco al origen, digamos, de la cuestión. ¿Por qué era necesario crear esta área? ¿Cuál era la necesidad que existía en ese momento en la UNLAR? Bueno, la UNLAR tenía un antecedente con la Escuela Superior de Educación a Distancia, hace tiempo que existía, que estaba creada, pero lo que veíamos es que los cambios, como se vienen desenvolviendo en lo que es la educación superior y la educación en general, no era concordante con la evolución que la universidad tenía. Entonces, nuestro desafío como docentes del área de las ciencias duras, de las tecnologías, ha sido hacer un proyecto, una nueva mirada de universidad que en un plazo entre 5 a 10 años tiene que estar inserta de una manera muy fuerte en la región, en el territorio, con ofertas que no vayan solamente con la presencialidad, sino también que abran las puertas a el cursado de cualquier tipo de formación, de pregrado, grado y posgrado, en modalidad en línea o a distancia, también llamado así. ¿Cómo se están organizando, o cómo se organizó, mejor dicho, la dirección, para comenzar a trabajar, principalmente, creo yo, con los docentes? Bueno, el primer punto fuerte al que nosotros teníamos que apostar, una vez que teníamos ya el aval de la institución y de las autoridades, era que el profesorado entienda que hay un nuevo modelo pedagógico que desarrollar a la hora de dar sus clases. Lo planteamos como un proceso, ese proceso básicamente lleva a que los profesores tomen cursos técnicos, pedagógicos, de comunicación y de tutoría para poder llevar adelante sus clases haciendo uso de las tecnologías disponibles. Es muy importante considerar que el profesorado es una masa importante y crítica a nuestra universidad para llegar, porque tenemos diversos tipos de profesores. Tenemos el profesor que viene con la clase tradicional y con la cátedra, otros profesores que de alguna manera han logrado adaptarse al uso de las tecnologías, y bueno, otros, los más jóvenes que están empezando que ya las tienen incluidas. Entonces, estos productos de formación que nosotros les hemos preparado, tanto en Capital como en cada sede y delegación del interior, a lo que apuesta a que estos profesores puedan tomar como propios estos desafíos y así empezar a pensar y repensar sus propuestas educativas. Bueno, recién también estábamos charlando un poco de este concepto por ahí que sostiene la dirección de federalismo en algún punto, ¿no? Porque como que han creado una red de trabajo en las distintas sedes y delegaciones del AUNLAR. Cuéntanos un poco sobre esto también. Bueno, esto es muy importante porque está alineado con el concepto de nuestro rector a la hora de hacer territorial y local muchos de los desafíos. Nosotros somos conscientes que quien está en una sede y una delegación tiene realidades totalmente distintas a las que tenemos nosotros en Capital. De esta manera, hemos conformado una estructura de trabajo para que cada sede del interior y cada delegación tenga una imagen de lo que nosotros denominamos un regente de tecnología educativa. Básicamente, ellos lo que hacen es ser una conexión, un nexo con los docentes y con la realidad académica y de tecnología que inclusive tienen ellos en el interior. De esta manera, tenemos conformados en cada unidad académica de Capital una imagen de regente, en cada sede, que son cinco, y luego en las cuatro delegaciones de nuestra universidad. Esta es una red importante de trabajo y una apuesta que nosotros hacemos junto con la institución, con la actual gestión, para potenciar y hacer fuerte esta mirada de universidad que estamos buscando. Bueno, otro tema también que tiene que ver directamente con tu área, me parece, es el equipamiento con el que se cuenta. ¿Todas las sedes, todas las delegaciones tienen equipo de videoconferencia? Sí, nosotros hemos hecho un plan que hemos empezado en septiembre del año pasado y hemos terminado de implementar a principios de este año, a fines casi del primer cuatrimestre, en el cual ya hemos dotado de salas de videoconferencias, con todo lo que eso implica, en audio, en proyección, en equipos dedicados de videoconferencias en cada una de las sedes del interior, y hemos aumentado la cantidad de salas que tenemos acá en nuestra sede Capital, porque hemos empezado a advertir que esto no pasa solamente por una demanda, de utilizarlas a las videoconferencias como espacio para que los docentes puedan interactuar con sus alumnos, titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos en todo el interior, sino que se ha instalado en la comunidad académica como una puerta hacia el exterior, con lo cual cualquier universidad y cualquier persona que se encuentre con conectividad pueda acceder a través de este sistema a algún proceso, ya sea una clase, una charla, un seminario, y tenemos estadísticas que nos están sorprendiendo, como llegar a las 150 o 200 videoconferencias por mes, lo cual no es un tema menor, en el año ya hemos superado a las 700, esto muestra de que de alguna manera la comunidad, no solamente local, sino también la que está en Córdoba y en Buenos Aires, donde también la universidad tiene equipos que son propios, ha apostado y ha visto que esto es una alternativa válida. Las delegaciones están utilizando el sistema de videoconferencia a través de los núcleos de acceso al conocimiento, de los NAC, ellos tienen equipamiento propio que nosotros a través de un convenio podemos utilizar cuando es necesario en la delegación. Sí, bueno, la verdad que es increíble, yo hace un tiempo también veía y me sorprendía, porque además se pueden conectar simultáneamente, digamos, por ejemplo, se transmite desde acá a Capital y están todas las sedes al mismo tiempo interactuando. Así es. Me imagino que debe ser un gran desafío y es muy amplio el tema, ahora recién tocamos una pequeña parte, pero seguramente estaremos hablando después, más tarde. Sí, así, el desafío es grande y la simultaneidad que se puede gestar con conexiones no tiene límites para nosotros. Lo que nos informa, nosotros trabajamos en conjunto con Nación a través de la red interconectada universitaria, hacemos uso de esa red para poder llevar a cabo estas videoconferencias que son simultáneas y también hemos habilitado recientemente la posibilidad de que todas esas videoconferencias que hacemos con ellos las podamos acceder a través de streaming. Eso a nosotros nos abre una puerta más para que no solamente aquellos que tienen equipo de videoconferencia dedicados puedan también acceder a lo que se está transmitiendo en ese momento a través de un servicio de este tipo, que lo brinda en este caso a la red interconectada universitaria. Muy bien, muchas gracias Marcelo por estar acá. No, por favor. Te despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.